Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de BoroMV. No sé por qué llevo los auriculares, luego me los quitaré, pero bueno, hoy hemos venido a hablar de algo importante y no es otra cosa que la distribución que más interés despierta entre la comunidad y fuera de ella. MXLinux21. Vamos allá. Bueno, ya me los he quitado, como podréis comprobar, los estaba usando antes, me los he dejado puestos, en fin, son historias largas de contar y que tampoco vienen mucho al cuento ahora. El tema está en lo siguiente, MXLinux. Si las versiones anteriores ya describían una evolución práctica, estética es algo discutible y eso lo hablaremos luego, pero sí que en usabilidad cada vez ha ido avanzando para la mayoría de usuarios y usuarias. Si os tengo que describir la experiencia durante este tiempo usándola, no voy a decir sorprendente, no voy a decir todos los adjetivos que a veces pongo y pone todo el mundo, sino iría más allá. Ahora, espeluznante. ¿Por qué espeluznante? Pues porque he renderizado hasta vídeo en una virtualización. El grado de optimización de esta distribución es verdaderamente de locura. O sea, han conseguido una estabilidad, sobre todo han conseguido una homogeneidad en toda la distribución. Nada sobra, nada falta, nada molesta, nada va mal, nada va... Muy bien. No es casualidad de que en DistroWatch, por ejemplo, la tengamos en la primera duplicando prácticamente el número de visitas interesándose por ella. No olvidemos que eso es DistroWatch, duplicando prácticamente a la segunda. O sea, estamos hablando de cosas muy sorprendentes para una distribución con XFCE, de entorno principal. Aunque ya veremos que también han incluido KDE, ¿de acuerdo? Como opción. Lo cual me parece fantástico para la comunidad. MX Linux creo que está consiguiendo algo muy importante. Y es que la gente se pregunte, tanto dentro de la comunidad como los que... Quiero decir, no. Los que estamos tiempo en la comunidad, como los que han entrado nuevos, que se pregunten si no será mejor opción que muchas otras más consagradas tampoco, porque ahora mismo es la más consagrada de todas. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Más... con un estatus más temporalmente establecido. Vamos a ver. Lo tenemos todo. Tenemos un kernel moderno. Tenemos la estabilidad de un Debian 11. Por eso estamos hablando del lanzamiento. Tenemos todo aquello que vemos que a veces es difícil de configurar con Debian, con MX Linux. No tenemos ningún problema, incluidos sus repositorios propios. No se puede pedir mucho más. De verdad que dan muchas ganas de instalarla y utilizarla. Como distro principal. Siempre os he dicho que no haya distribuciones malas. Pero hay algunas que han sublimado sus pretensiones. En este caso MX Linux tiene claro lo que quiere ser. Quiere ser una distribución moderna basada en tecnologías estables y que desde luego lo han conseguido como ninguna otra. No estamos hablando de un trabajo en el que hay una distribución base y se va metiendo paquetería y ya está. Y ahí queda todo y ya te apañarás. No. Estamos hablando de una distro plug and play. Muy bien resuelta. A veces un poco rebuscadita, con determinados menús. Un poco abigarrado todo. Estéticamente quizá le hiciera falta una vueltecita de tuerca para hacerla más visualmente más moderna. Pero es que el funcionamiento es tan ejemplar, tan tan ejemplar, que hay que ser fuerte para no resistirse a instalarla. Fijaos hasta qué punto. Creo que lo mejor va a ser que la instalemos en la unidad virtual y que, oye, la veamos como es, veamos algunas notas del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos allá. Bueno, bueno, ya estamos por aquí. Así que, sin más, vamos a proceder a instalar MX Linux 21, a ver unas particularidades de la propia instalación y a echar un vistazo general sobre la misma. ¿Os parece? Venga, vamos allá. Como siempre, con nuestro nombre Boxes, cajas, cajas de nombre, como queráis llamarlo, iniciamos. Y, en primer lugar, creo que vamos a visitar la página del proyecto, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo. Creo que va a ser lo mejor. Vamos allá. Le va a costar un poquito porque le está costando, mira, por hablar ha entrado rápido, pero le está costando. Se ve que hay bastante, bastante expectación, ¿vale? Desde luego, si tiene que atraer la web por sí misma, me parece que no lo va a hacer. Pero, bueno, esto es otro tema. Vemos que tiene un apartado de hardware donde venden un portátil específico, venden, bueno, hay un soporte, una nube que también se puede contratar y todo esto. O sea, que tiene, es bastante interesante, ¿de acuerdo? No sé, ahora mismo los planes, estamos hablando de 40 gigas por 6 dólares al mes, ¿vale? La verdad es que está bastante bien, está bastante bien. Uso ilimitado, 2 gigas, un procesador, estamos hablando de, vale, no sé si se tratará más de un VPS. Sí, Your Personal Cloud Computer. O sea, sí, sí, ahí estamos, ¿de acuerdo? Están bastante bien, son precios asequibles. Bien, no lo había investigado mucho, la verdad. Pero, bueno, bien, vamos allá. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la web? Bueno, habla de que su principal entorno es XFCE, muy pulidito, muy tuneado, pero XFCE, y tenemos también como opción KDE, ¿de acuerdo? Para aquellos entusiastas de KDE. La versión de KDE la tuve la oportunidad de probarla y ciertamente, oye, tiene su aquel, ¿eh? De verdad. Para los entusiastas, probádola, porque igual hasta os sorprende. También tenemos como opción Fluxbox, ¿vale? Fluxbox, Fluxbox. Pues es Fluxbox, para que no lo sepas, un entorno destinado a equipos con muy bajos recursos, ¿vale? Ocupa muy poco espacio, es todo muy minimalista y tal. Así que, fantástico. Me parecen tres opciones muy buenas. Uno para equipos muy, muy, muy modestos, otro para equipos normales y otro para la variante, la otra pata de la silla de Nulinus, como es KDE. ¿De acuerdo? Así que, nada, perfecto. Bueno, podemos darle a descargar y entonces aquí tendremos todas las versiones. Todas las versiones, ¿de acuerdo? Fijaos, con XFCE o flagship desktop, estamos hablando de que es el principal, ¿de acuerdo? También tenemos, ojo, versiones no oficiales, por ejemplo, la base, un MX básico, un MX para Raspberry Pi y Workbench, ¿vale? De acuerdo. Bien, con MX21 tenemos la opción, ¡ah, amigos! Para equipos de 32 bits y de 64 bits. Así que, todas aquellas personas que necesiten mover un operativo moderno en un equipo, pues, ya obsoleto, no podéis perder la oportunidad de probarlo al menos, ¿de acuerdo? Bien, tenemos, como os he dicho, la versión 386, o sea, la versión 32 bits, tendrá el kernel, correcto, el kernel PAE, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ningún problema. Versión KDE solo en 64 bits y en 64 y 32 fluxbox, ¿de acuerdo? ¿Cómo obtenerlo? Bueno, los repositorios, aquí tenemos, vamos a entrar, ahí lo vemos, en Surfforce, aquí lo tenemos, XFCE, aquí tenemos todo el contenido, todas las ISOs, etcétera, etcétera. ¿Perfecto? Perfecto. Vamos a ver, porque esto le cuesta un montonazo. Vale. Aquí tenemos todas las versiones. ¿De acuerdo? Bien. Los mirrors, los espejos, los servidores alternativos, podemos descargarlo de cualquiera de estos, y también tenemos la versión en torrent que siempre aconsejo bajarlo en esa versión, ¿vale? MX, como veréis, está todo un poco, no sé. Pero yo siempre recomiendo descargarlo, pues, en su, con torrent, porque así también favorecemos que otros compañeros y compañeras de la comunidad tengan un acceso más rápido a las descargas. ¿De acuerdo? No está de más, compartir un tiempo, si os apetece, y ya está. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues, bueno, una vez descargado, en mi caso, la versión torrent con 64 bits. ¿De acuerdo? Y vamos a proceder a instalar. Cerramos todas las pestañas. Pues, sí, vamos a cerrarlas todas y nada. Bueno, aquí veréis la instalación que tenía ya hecha. Esta la voy a quitar, porque no la gasto apenas, apenas, nada. Además, es que me va bastante lento. O sea que no lo gasto para nada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a proceder a instalar. Elegimos un archivo de imagen. Nos vamos a descargas y aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Mx21, x64, 64 bits. ¿De acuerdo? Abrimos. El tipo de software le es igual, porque NoMeBoxes es muy listo y sabe de lo que estamos hablando. Personalizamos la instalación. Voy a dejar 21,5 gigas. Pues bien. Y voy a subir a 4 gigas. ¿De acuerdo? Podría subir hasta 32, pero no. 4 gigas. Está bien. Está bien ya. Vale. Aquí tenemos la entrada. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos todas las opciones. No tiene temporizador. La verdad es que eso no lo había visto. Podemos cambiar con F2 el idioma. Lo ponemos en español. ¿De acuerdo? De España. Español. Apañol. Que decía aquel. Bien. Podemos ver un vídeo de VirtualBox. Iniciar desde el disco. Bueno. En fin. Todas las opciones habituales. Cambiar a gestor de arranque. Etcétera. Etcétera. Vamos. Vamos a ver que nos haga. Aquí lo que nos abre es una versión live. ¿De acuerdo? Vamos allá. Cargando el kernel. Reconociendo todos los dispositivos que puede soportar el kernel por defecto. Y nos vamos. Nos vamos allá. Estamos ahí ya. Fijaos que fondo muy del día de la madre. Algo así un poco. No sé yo. Este fondito. Este fondito amigos. No sé yo. Pero bueno. Ampliamos aquí. Vamos. Bueno. Lo haremos luego. Iba a decir que vamos a. A ver. A ver. A ver. Bien. No sé si me va a dejar. Pero bueno. Bien. Si no. Cambiaremos la configuración. Era por eso. Por lo que titubeaba. Aquí está. ¿Vale? Vamos a proceder a instalar. Y luego veremos todo esto. Creo que es la mejor opción. Bien. Instalamos. Instalamos. Y aquí tenemos el instalador propio de MX Linux. Bien. Tenemos la opción por terminal, etcétera, etcétera. Bien. Podemos cambiar por defecto. Distribución. Cambiamos la configuración del teclado. Lo tenemos en español. Al seleccionar el idioma español ya nos viene ahí perfecto. Este lo quito porque no tiene mucho sentido. Y continuamos. No es un instalador complicado, pero sí que, no sé, carece de la vistosidad, de la facilidad de otros más modernos. ¿De acuerdo? Aquí nos ponemos a... Podemos escoger utilizar todo el disco, cifrar la instalación o personalizar el diseño del disco que no es otro que rehacer las particiones. Darle, quitarle, hacerle, ponerle. Lo de siempre. ¿Vale? En nuestro caso, vamos a hacer una instalación regular, que es la instalación que hice en su momento. Siguiente. ¿Está bien a formatear y utilizar el disco entero por MX Linux? Sí. Estoy seguro. Estoy seguro. Bien. Aquí estamos. Vamos a continuar. Os voy a ir leyendo una serie de... Bueno, la instalación está en progreso. Nos irá pidiendo cosas. Como características, voy a consultar, porque es una buena chuleta, maravillosa, la web de MuyLinux, y os voy a decir algunas cositas acerca de MX Linux. Está basado en Debian 11, eso lo tenemos claro, pero además con todas las novedades que Debian 11 integra, o sea, que son muchísimas. ¿De acuerdo? Toda la paquetería está actualizada. Además, recordad que ya os comento en su momento, que está más actualizada de lo que es habitual en una versión estable de Debian. Debian 11 ahí ha dado un salto importante. El kernel que equipa es el 5.10 LTS, siempre versiones Long Time Support. 5.10, que es un kernel ya que soporta absolutamente todo lo imaginable, desde mi tarjeta Wi-Fi 6, con el chip Intel X200, con mucho software, con mucho hardware moderno. ¿De acuerdo? Es una magnífica elección, además. Además es el LTS, quiero decir, el estable versión de largo soporte. Vale, vale, vale. Tiene un soporte de hardware avanzado. También se puede incluir el kernel 5.14, pero bueno, yo me inclinaría más por un LTS de largo soporte, antes que otras cosas. Vale, una de las últimas versiones de mesa, con los controladores Vulkan instalados, etcétera, etcétera. Bien, lo de Fluxbox es nuevo, ¿vale? No lo teníamos hasta ahora. Las versiones de XFCE que monta es la 4.16 y con KDE la 5.20. Fluxbox es 1.3.7. ¿De acuerdo? Muy bien, fantástico. El instalador, nueva opción en el instalador del sistema para el particionado del almacenamiento, ¿vale? Esto es nuevo, aquí antes no lo teníamos tan claro. No se podía hacer, pero bueno, bien. Vale, una cosa importante. Una cosa importante. No equipa asistente. ¿De acuerdo? Bien. El sistema de inicio es SysVinit, SysVinit, como queráis pronunciarlo, me da igual. ¿De acuerdo? No se va al dramatismo de Devuan, pero bueno, digamos que prescinde de SysTender, lo cual me parece una opción interesante. Para algunos era más importante, para otros menos. Ahí ya cada uno con sus convicciones. ¿De acuerdo? Bien, tiene herramientas propias de la distribución y, bueno, pues los enlaces de descarga que os he comentado. No debe de quedarle mucho. Pausado para la intervención requerida del operador. ¿Qué intervención quieres que haga? Bueno, pues le daremos a siguiente. ¿No os parece? Vale. ¿Nombre del ordenador? Me parece bien que sea MX. El dominio. Bien. Ejemplo. Servidor Samba. Ya estamos actualizando. Mira, ya me dice que tengo actualizaciones, pero si no lo he instalado aún. Vale. Siguiente. Muy bien. ¿Dónde estamos? En la capital del imperio. El reloj de sistema usa la hora local, configuración de servicios, etcétera, etcétera. Tiene, pues, las configuraciones habituales. ¿De acuerdo? Vale. La cuenta de usuario. Vamos a ponerle la imaginativa de siempre. A ver. Volvemos atrás. Contraseña. Cont. Eh, no coincide, pero porque he tecleado mal la primera y no la segunda. Pero bueno. La pondremos toda otra vez. Correcto. La cuenta root. Os aconsejo que os queréis siempre un usuario. Y después tener el usuario root. ¿Vale? Pero bueno. Bueno. El usuario root no sería lo más estrictamente correcto. Pero bueno. Me entendéis lo que os quiero decir. En este caso, el usuario se llama igual y la contraseña es la misma. ¿Vale? Autoingreso. Quiere decir arrancar automáticamente sin que pida la contraseña. Guardar los cambios del escritorio live. Bueno. No he hecho ningún cambio. Así que no tiene sentido. ¿Vale? Está estableciendo la configuración del sistema. Aquí, como veréis, algo muy interesante. Y es que nos está marcando que tiene un 10% de ocupación del disco duro. La memoria está en un 32% de los 4 gigas en la instalación. Cuidado. Que es importante. Y la CPU está, pues vamos, fumándose un puro. Está funcionando entre un 12 y un 15%. ¿De acuerdo? Actualizando Iniclamp. No le tiene que quedar ya mucho. Y, hombre, es que es verdad. Parece una... Parece, no sé cómo lo diría, una mantilla. Para los amigos americanos la mantilla es una especie de pañuelo grande que se coloca en las mujeres con las peinetas. En valenciano son peinetas. Bueno, en fin. ¿Me entendéis lo que os quiero decir, no? Tiene así... No sé. He visto fondos más interesantes en muchas ocasiones. Bien, ya hemos terminado. Reiniciamos automáticamente el sistema. ¿Cuándo el instalador esté cerrado? ¿Cerrado? Sí. Pues, nada. Terminamos y nos tiene que reiniciar. Correcto. White flower. Flor salvaje. Not setting our clock on life system. Muy bien. Veremos cuándo nos sale del todo. Que tiene que ser muy en breve. Le cuesta apagar. Encender no. Pero, no sé si será una cuestión de la unidad virtual, pero le cuesta mucho apagar. Mucho, mucho. Aquí podemos ver algunas cositas interesantes. El demonio del smart. El bluetooth. Una VPN. Hay muchas cositas. Cups. Para la impresión. El network manager. Todas esas cosas que están iniciadas y que apaga para esos procesos que están iniciados. Y los mata para apagar el sistema. ¿De acuerdo? A ver. No tiene que quedarle ya mucho tiempo. Efectivamente. Ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora nos invitará. Muy amablemente. Vosotros no lo veis ni lo oís. Pero lo está haciendo. A que iniciemos el sistema. Bien. MX Linux. Me voy a hacer un poquito más pequeño por aquí. Creo que será suficiente. Y vemos cómo arranca. ¿Vale? Es de noche. Por el fondo. Muy bien. Bien. Vamos a hacerlo a pantalla completa. Y ha reconocido ya automáticamente que está a 1900. No. Eso lo reconoce. No me boxes. Vamos a ver si arranca. No. No ha arrancado. Esto hay que configurarlo. Vamos a hacerlo rápidamente. Y así nos hacemos una idea más aproximada. De cómo funciona todo. Nos vamos. ¡Epa! Nos vamos a configuración. Vamos allá. Vale. Sí. Perdón. Ya estamos. Pantalla. Y si no. Buscamos directamente. Configuramos la resolución a 1920 por 1000. Fijaos la inmediatez de todo. Es espectacular. 1920 por 1080. ¿Dónde estás? Que no te veo. Por aquí tienes que estar. Por aquí. 1900. Ah. Aquí. Estás aquí. Aplicamos. Y mantenemos. Decía que estaba. Pero no estaba. ¿Vale? Así que. Nada. Como veréis. Muy. Como he dicho antes. Muy día de la madre. El fondo. No me gusta nada. Antes lo he dicho con medias tintas. Pero ahora ya lo confirmo. No me gusta nada. Vamos a ver lo que nos ofrece. ¿De acuerdo? Sí que hay una cosa que me gusta. Que es este widget. En el que nos marca la hora. La ocupación del disco duro. Como os he dicho antes. Y la memoria ocupada. Y CPU. Vamos a ver. Vamos a ver. Como lo llama aquí. Monitor. A ver. No. Aquí. Que no lo. Monitor. Midnight. Me da un montón de perfiles de color. Gestor de tareas. Muy bien. Aquí estamos. Vale. Estamos que. Está ocupando. Ahora mismo. 874.6. Vale. Megas. No llega a un giga. Lo cual está muy bien. Para tener una distro. Absolutamente completa. Y sin que tenga nada. Cortado. Capado. Coartado. Como queráis llamarlo. Me parece. Interesantísimo. Luego. En una instalación normal. Seguro que baja. Y os lo digo por experiencia. Seguro que baja algo. Pero. Fijaos. 208 procesos. No hay procesos extraños. El Apple test. Tiene que ser este. Es que no. No hay cosas. No hay un gestor de software. Que ocupe. Un giga. Me entendéis. Lo que os quiero decir. O sea que. No. Muy bien. Muy bien. Fijaos. Insisto. La velocidad de todo. Es. Inmediato. No hay. Ningún tipo de. De floritura. Y eso puede ser uno de sus secretos. De acuerdo. Bien. Vamos a ver que tenemos aquí. Manual del usuario. Herramientas. Vamos a ver. Directamente. Nos. Hace. Acceder a las herramientas. Podemos construir. Un. Live USB. Vale. Con. Creo. Creo. No lo he probado. Pero tengo que probarlo. Con las configuraciones. Así que si os queréis hacer una distro basada en Debian. O basada en. En. MX Linux. Puede ser un herramienta. Lo voy a probar. Lo voy a probar. Vale. De mantenimiento. Rescue scan. Reparar el inicio. Una herramienta propia de MX. Gestor de usuarios. Limpieza. Limpieza. Creo que abrirá. Vamos a ver. Creo. A ver. Ah. Vale. Fallo de autenticación. Perdón. Autenticamos. Anda. Anda. Qué cosa más curiosa. Le estoy dando mi autenticación. Bien. Vale. Pues lo dejamos. No sé. No sé por qué está haciendo eso. Lo veremos. No. No tiene tampoco mayor importancia. Bien. Opciones de inicio. Editor del menú. Muy interesante. Aquí podemos añadir o eliminar categorías. Que son estas que tenemos aquí. De acuerdo. Fijaos. Accesorios. Desarrollo. Configuración. Etcétera. 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 De acuerdo. Muy interesante. Muy interesante. Bien. Instalar codecs. Vamos a ver esto. A ver. Tiene que dejarme. A ver si es que tengo las mayúsculas. A ver. Pues igual me he equivocado tecleando. Pero vamos. Raro sería. Voy a hacer una prueba más y ya está. No os mareo más con esto. Bien. Instalar codecs. Nada. No quiere. Muy bien. Me parece muy bien. De acuerdo. Bien. Conkey. Fecha hora. Sonidos del sistema. Seleccionar audio. MX tweak. Que es una herramienta que veremos luego. Instalar paquetería. Vamos a ver esto. Es que. Jolín. Es que no me va a dejar. Pero bueno. Bien. El centro de software. Por así decirlo. Vale. Gestionamos los repos. También me va a pedir. Así que. Nada. Cerramos. Y luego lo miramos por el otro lado. Acerca de. MX21. Debian versión 11.1. Está basado en la 11.1. Vamos a ver. Y actualizar. Actualización completa. Muy bien. Actualizamos. Espero que no me pida. Vamos a ver. Funciona. Aquí sí que funciona. Te he pillado. MX Linux. Te he pillado en un renuncio. Vale. Cerramos. Y actualizado el sistema. Perfecto. De acuerdo. XFC 4.16. Y soporte hasta junio del 2024. Está bien. Está bien. Bien. Perfecto. Quick System. Vale. Cerramos. Y ya está. Yo creo que sin más. Ya está. Vamos a dar un repaso. Vamos a cambiar este fondo espantoso. Esto. Sí. Tiene pinta de ser una pintura. Una fotografía muy retocada. Bien. Configuración del escritorio. Vamos allá. Aquí tenemos diversos fondos. Tenemos. Qué preciosidad de animal. Qué preciosidad. Fijaos. Fijaos. Oh. Qué bonito. Qué cosa más espectacular. Bien. Luego. Hombre. Pues tampoco es que el resto de fondo sea un prodigio. ¿Vale? En fin. He visto cosas interesantes por ahí. Pero bueno. Fijaos. Aquí tenemos unos patitos muy bonitos. Ellos. Que se sumergen la cabeza. Por eso la tienen sucia. Bueno. Sucia. De algas o lo que sea. Muy bien. Esto es unas trayectorias descritas por algo que va circularmente. Fijaos. Ah. Bueno. Está curioso. Está curioso. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es el mismo. Pero me imagino que será. Sí. Pues más oscurito. Pues bien. Agüita. Cristalina. Núfares. Esto. Pues. Está interesante. Parece una edificación. Ostras. Hay muchos. Esto no lo había visto yo antes. A mí. Personalmente. Personalmente. Me inclinaría más por algo similar. A esto. En esta distribución. Hay distribuciones que les pega a otras cosas. O este. Lo veo muy apropiado con el tema de iconos. Con todo. Este tipo de fondos a esta distribución le sientan mucho mejor. Además tenemos el ratoncito de XFCE. Así que. A ver. Esto lo tenemos en oscuro. Estos fondos me parecen mucho más apropiados. Mucho. Mucho más apropiados. Las imágenes de paisajes, de objetos y todo esto. Tienen que estar muy, muy bien resueltas. Si no. Este fondo es muy curioso. Muy interesante. Muy llamativo. Muy llamativo. Esto. Pues bueno. Pues bien. Es un paisaje bonito. Pero tampoco dice gran cosa. O sea. No sé. Aquí podrían haberse esmerado un poquito más. Seguramente. A ver. Paisajes. Voy a ponerlo aquí. Y así lo vemos mejor. Esto. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Muy bien. Este. 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 También. Así crepuscular. Un magnífico delfín. Aquí tenemos. Bueno. No dice gran cosa. En fin. Lo que veáis. ¿Con cuál me quedaría yo de todos? Pues mira. Estaría entre este. Entre este. Y este. Y seguramente dejo este. ¿De acuerdo? Vale. Podemos modificar también los menús. Los iconos. Iconos de lanzadores. Iconos predeterminados. Podemos hacer que nos aparezca la carpeta personal. Como veréis ahí. A mí no me gusta tener nada ahí. Porque no me gusta. No sé. Siempre lo he quitado. ¿Vale? Desde los tiempos de Nome 2. Los dispositivos extraíbles tampoco me interesa para nada. Así que. Ningún problema. Bien. Salimos de aquí. Vemos el explorador de archivos. Vemos su versión. En la elección de los iconos. Fijaos que ahora sí que pega mucho con todo esto. Pero antes. Es que no tenía absolutamente nada que ver. Pero me parece más proporcionado. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a cerca de. Estamos hablando de Tuner. No sé si lo había dicho. Y está en la versión 4.16. Una versión bastante alta. ¿De acuerdo? No sé si es la última. Pero sí que es bastante alta. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Creo que es la última. De versión de Tuner. Vale. Créditos. La licencia. Etcétera. Etcétera. Tuner es. Yo. Cada vez que creo que están más cerca. Más cerca todos los navegadores de archivos. Creo que cada vez hay menos diferencias entre ellos. Sí. Quizá algunos plugins de Nautilus. A mí me gustan un poco más. Pero bueno. Que oye. En las preferencias tenemos pues lo habitual. La verdad es que no ha cambiado nada. Podemos. El panel lateral. Comportamiento. Activar con un solo clic. Bueno. Pues nada. Avanzadas. Lo de siempre. ¿De acuerdo? Tampoco hay grandes novedades. No me gusta el panel a la izquierda. No me gusta el panel a la izquierda. ¿Por qué, Boro? Pues no lo sé. Y mira que yo siempre he sido defensor del de Ubuntu. Pero este panel con unos iconos más pequeños que otros. No me acaba de atraer. ¿Vale? Pero hay que reconocer que cuando estás trabajando con él es muy, muy práctico. Voy a ponerlo como a mí me gustaría. Preferencias del panel. Y vamos a ponerlo modo barra de escritorio vertical horizontal. Bueno, pero no quiero que esté arriba. Vale. Barra de escritorio. Apariencia. Esto no lo he hecho. Ah. Podemos forzar el modo oscuro. ¿De acuerdo? En el panel. En el panel. Y no sé si en todos los elementos. No. En todos los elementos no. Eso lo veremos luego. El modo oscuro en el panel me gusta. Me gusta. Es una buena opción. ¿Vale? Aquí las diferencias. Vamos a ver los elementos. Aquí hay pocas cosas que ver. Esto lo de siempre. Es decir, podemos añadir cualquier opción. Lo de siempre. Vamos. No. No tiene mayor historia. ¿De acuerdo? Ocultar automáticamente el panel de manera inteligente. De manera que... Bueno, ahora no porque está aquí activado. Longitud. Longitud. Panel 1. Bueno. Pues no sé. No sé por qué. A ver. Ah. Vale. Creo que era así. ¿No? Mover. Aquí. No. 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 No me acuerdo cómo era. Pero bueno. No lo he trasteado esto. ¿De acuerdo? Seguramente en los comentarios. Alguno o alguna de vosotros. Me diréis cómo va esto. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Firefox. Navegador por defecto. Tenemos las opciones. Lo típico. Cerrar sesión. Suspender. Esto es lo de toda la vida de XFCE. Aquí no ha cambiado nada. Pero fijaos la velocidad. Es que de verdad me gustaría incidir en ello. Me gustaría incidir en ello. Venimos aquí. Vemos una aplicación. Vamos a abrir por primera vez. Libre Office. y fijaos que bueno. Es que es lo que os digo. Writer Document. Está en inglés. Pero fijaos qué velocidades. De verdad. Es que os va a sorprender cuando lo probéis. ¿De acuerdo? Perfecto. Vale. Ok. Ok. Lo que tú quieras. Vale. Muy bien. Aquí tenemos opciones. A ver. Vale. Sonido. El volumen. La conexión de red. Hemos visto. Exacto. Interpreta que tiene una cableada. Clipman. Para esto es. No hay actualizaciones. Aquí marca las actualizaciones. Correcto. El equipo. La batería. Pues bien. O equipo. Modo de presentación. Bueno. No toco nada. Y ya está. Venga. Seguimos. Con. Estamos en. Accesorios. Búsqueda de archivos catfish. Funciona muy bien. Portapapeles. Captura de pantalla. Es que tenéis un montón ya de software integrado. Que de verdad no hace. No hace desear nada más. ¿Eh? GTK Hash. Lucky Backup. Perfecto. En configuración. Bien. La administración de energía. Apariencia. Aquí. Aquí. Vale. Vale. Aquí lo tenemos. Aquí era. No. No lo recordaba ahora mismo. Yo lo he puesto en la anterior instalación en modo oscuro. Para eso nos venimos y vemos que está con el tema propio de MX que se llama MX Comfort y tenemos MX Comfort Dark. Muy bien resuelto. Muy bien resuelto. Los iconos destacando mucho. Los textos también. Me parece una gran adaptación al modo oscuro. ¿De acuerdo? Tenemos más opciones. Matcha. Estos son. Vamos a verlo. Demasiado. Esto es demasiado ya contrastado. ¿Vale? Pero que bueno. Que va a gustos. Matcha por il. Bueno. Pues vale. Aduaita oscuro. Si queréis el tema propio de Debian. Y si no. Pues al propio. Ah. Mira. Los iconos Numix. Ah no. Pues es el tema de Numix. Bueno. No me dice gran cosa. Así que lo dejaremos en MX Comfort Dark. Fijaos en dos o tres pasos. Como hemos ido cambiando toda la fisonomía. Además de una manera muy rápida. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Cerramos Tuner. Y cerramos. Ah. Bueno. Los iconos. Podemos elegir Papyrus. Que son los que tiene. Vamos a elegir Numix. A ver. Papyrus. Aquí está. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo. ¿Veis cómo han cambiado aquí ya? Todo va a gustos. Numix es una buena. Es un buen set de iconos. La verdad es que está bien. El tema predeterminado de nombre. El habitual. El de Aduaita. ¿Vale? Si queréis todo Debian ya. Los de alto contraste. Papyrus. Papyrus. Y Tango. Ah. Pues mira. Este no lo conocía. ¿Vale? Pero bueno. Nos venimos aquí. Que es la configuración por defecto. Que con el fondo azul. Pues queda muy bonito. Queda muy chulo. Insisto. Esta sería una distribución. Que podría instalar perfectamente. De verdad. Es espectacularmente buena. Insisto. Bien. Continuamos. Accesorios. Configuración. Vamos a ver. Hemos visto la apariencia. No sé. Es que son una serie de cosas ya. Configuración del terminal. De Bluetooth. Montar dispositivos. MX Tweak. Vamos a ver qué nos ofrece. La herramienta propia. De MX Tweak. Muy bien. Nos ofrece mostrar el... Ah. Vale. 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 Mostrar panel horizontal abajo. ¿Vale? Creo que... Exacto. Y aquí nos vendría abajo. A mí esta configuración me gusta bastante, bastante más. Esto voy a quitarlo de aquí. Borrar. Eliminar. Y borrar. ¿Dónde estás? Borrar. 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 Vale. No me deja. Pues bueno. Pues no sé por qué no me deja. Ya por ahí estará. Así. Seguro que eliminar. No se ha podido... Pues cancelo. Pero como ya me lo has eliminado me da lo mismo. Muy bien. Aquí estamos. Bien. El panel abajo. Fijaos. Me parece bastante, bastante más proporcionado. ¿De acuerdo? Podemos anclar al muelle. Pues vale. Pues lo anclamos al muelle. Y ahí lo dejamos. Ya lo tenemos ahí siempre fijo. ¿Veis? Es muy sencillo. La configuración que tiene de XFCMX Linux es espectacularmente buena. Si lo queremos el panel en vertical, nos lo pondrá a la izquierda. ¿De acuerdo? En horizontal, abajo. Donde nosotros queramos, abajo o arriba, evidentemente. Bien. Restablecer los paneles, que es una muy buena opción cuando te lías y ya no sabes por lo que has hecho. Y puedes hacer una copia de la configuración del panel. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto al tema, ya lo hemos visto. Compositor. Bueno, podemos elegir, bueno, esto no sé muy bien lo que es, pero bueno, entre Compton y XFV, el compositor de XFC. ¿Vale? Pues bien. Me parece muy bien. Encantado de conocerlo. Pantalla. Escala 1. Podemos ampliar. Podemos cambiar la resolución, etc. Digamos que en esta herramienta engloba todo aquello que hacemos habitualmente a la hora de configurar XFCE, en concreto en la versión de MXLinux. Habilitamos un solo clic, activar el zoom del escritorio. En fin. Habilitar hibernar en el menú de salida. Ahora mismo no lo tenemos. Lo tenemos aquí. Y, fijaos, no tenemos la opción de hibernar, pero si lo ejecutamos y aplicamos, veremos cómo ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Para quienes deseen hibernar el equipo. Es una... A veces es interesante. ¿De acuerdo? A mí, por ejemplo, me resulta interesante. Yo suspendo el equipo, pero reconozco que a veces debería hibernarlo, porque así arrancaría mejor. A veces hay fallitos. Y con la opción de hibernación va perfecto. Más cosas. Otros. Habilitar caja de arena del kernel. Permitir el montaje de unidades internas. Restablecer la IDM, pantalla de inicio al tema. En fin. Pues toda esa serie de cositas. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito ya más por encima, porque seguramente, en cuanto a desarrollo, GENI, gráficos, tenemos, por ejemplo, G-TAMP, Last Paint, pues nada, un Paint habitual, LibreOffice Draw. Vamos a abrir LibreOffice Draw y veréis lo que le cuesta arrancar en una unidad virtualizada. Es espectacular. Es tremendo. No es casualidad que sea la distribución que más expectación está despertando. ¿De acuerdo? Bien, eso en cuanto a gráficos, en cuanto a Internet, Fire Force, Thunderbird, Transmission. En cuanto a juegos, pues bueno, tampoco hay grandes novedades en los juegos por defecto de las distribuciones. En cuanto a multimedia, muy bien, VLC, Clementine, como reproductor de música, Webcamoid, para, si quieres utilizar la webcam, etcétera, etcétera. Y, para grabar CDs y DVDs, XF Burn. Muy bien, multimedia, las herramientas de MX, instalador del controlador, vamos a ver si nos deja. Ahora, instalador del controlador, NVIDIA. Eso es lo que antes no nos había dejado hacer. Ahora sí, perfecto. ¿De acuerdo? Dice que no hay ninguna NVIDIA instalada. Esto es muy bueno. Y es seguro que a más de una persona le viene muy, muy bien. Y yo os diría que hoy por hoy, hoy por hoy, casi que aconsejaría MX Linux antes que Linux Mint, por ejemplo. De verdad, sí. Sí, lo haría, lo haría. Porque es que está todo muy bien resuelto. MX Conky, todo aquello que antes no podíamos acceder, pues ahora ya podemos. Opciones de inicio, MX Limpieza, vamos. Abrirá BlazeBit seguramente. Ah, no, pues mira, tiene un sistema propio. El usuario es el usuario. Bueno, ya veis el usuario cuál es. Carpetas, dameis, caché, ficheros viejos. Cuidado con esto. Borrar registros. Vaciar papelera. Puedes hacer una limpieza automática. Muy bien. Y ejecuta analizador de utilización de disco. Tiene herramientas muy bien hechas. Muy buenas. Sinceramente. A mí me está gustando mucho. Bien, en oficina hemos visto todo lo que... Bueno, pues LibreOffice principalmente. Y en cuanto a sistema, analizador de uso, Geparted, Htop. Vamos a ver qué nos dice Htop. Htop nos dice que el procesador se fuma un puro. Que está, con todo lo que hemos abierto, está en 740 megas de ocupación. Y, buah, me parece espectacular. Bueno, no hemos... Fijaos, de lo que hemos seleccionado de disco en la instalación, no hemos ocupado ni un tercio. O sea que nada, muy bien. Fantástico. Fantástico. Aquí lo tenemos. Fantástico. Genial. Muy bien. Muy, muy, muy bien. A los amigos de MX Linux. Ah, tiene una transparencia. Eh, fijaos. Tiene una... No, no. No me había dado cuenta yo de eso. Mira. Qué curioso. Ah, muy bien. El terminal tiene ahí como una pequeña transparencia. Vamos a ver si es verdad. Terminal de XFCE. Sí. Mira. Mira. Qué chulo. No me había dado cuenta de eso. Y mira que lo había gastado, pero no me había dado cuenta. En definitiva, os dejo con las conclusiones finales, pero esto va muy bien, eh. Pero muy, muy bien. Y, desde luego, que si detectara que mi equipo en algún momento flojeara por alguna cuestión, o porque las cistros cada vez se hacen más pesadas o tal. MX Linux. Mira, os voy a decir dos opciones y os dejo ya con las conclusiones finales. Entre MX Linux y Ubuntu MATE podría estar la decisión. Pero bueno. También tenemos Debian XFCE. Tenemos... Sería Debianita. Pero digamos que si me saliera... Porque a veces me lo preguntáis. Si me saliera del Debianismo, pues esta sería una de las distribuciones favoritas, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Venga. Os dejo con las conclusiones finales. Bien, la pregunta del millón, Boro. Entonces, ¿para quién está indicada esta distribución? Absolutamente para todo el mundo. Y eso me lo oiréis decir muy pocas veces. Para todo el mundo. Los que llegan nuevos a New Linux. Los que ya están establecidos hace tiempo. Los que tienen equipos con necesidades... Equipos con recursos modestos. Equipos con antiguos. Equipos modernos y potentes. Es que vale para todo y para todo el mundo. Con un kernel ultramoderno. Con todo lo que lleva integrado. Es absolutamente genial. Genial. Os puedo decir que durante el tiempo que la he estado usando, esta vez ha sido una semana más o menos justa, pues si es que la he estado utilizando prácticamente como distro principal. Tal y como os lo digo, he llegado a renderizar. Vamos a ver. Se resiente el funcionamiento, evidentemente. Pero he llegado a renderizar un vídeo, por ejemplo. O sea, es que... De verdad, tenéis que probarla. Tenéis que probarla y os daréis cuenta. No hay transiciones. Estéticamente y en cuanto a su funcionamiento, vemos que no tiene transiciones. Que es todo inmediato o que tarda un poquito, pero enseguida lo tenemos ahí. No pierde el tiempo con florituras, con desgaste de recursos por culpa de esas propias transiciones, ese tipo de cuestiones. Así que nada, recomendada absolutamente para todo el mundo. Dadle una oportunidad, probadla y os daréis cuenta. De verdad estamos ante cosas muy, muy, muy puliditas y muy bien hechas, terminadas y que merecen mucho la pena. Ahí os lo dejo. Espero que os haya gustado el vídeo y, desde luego, os invito, si así lo consideráis, a que os unáis al canal. Y que, si os parece bien, y o que, si os parece bien, os hagáis mecenas en Patreon. Que, bueno, os ayudaréis, os daréis una ayudita y siempre es interesante. De acuerdo, muchísimas gracias a todos y todas. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias!